Música ¿Qué te quieren aprender? No tengo nada que decir ¿Por qué te apretas? ¿Por qué te apretas? En perjuicio de la señora Katherine Almanza Que lo acusa de haber abusado de su confianza Ya que ella le había enviado la cantidad de 400 mil pesos Para el pago de un vehículo Y este nunca le hizo dicho pago Por lo que este será puesto a disposición de la justicia Música 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 Música